Buenos días profesor Celia, mi nombre es el cicatrices del grado 10-2. Voy a hacer la cuestión sobre este geometría. Bueno, entonces, dice, ¿cuántas moléculas tienen que crear una intervención en el óxido térmico con el monóxido de carbono? Supongo un rendimiento del 80%. Bueno, entonces, ahora voy a hacer, voy a poner como aquí este solo, por lo que va a tener 2. O sea, entonces acá sería más 3 y menos 2. Acá sería más 2 y menos 2. Entonces, aquí tocaría ponerle más, menos 2 sería, entonces más 4. Listo. Entonces ahora sería más 3 y 0. Entonces acá más 2 y más 4. Bueno, entonces vamos a ver cuál se reduce y cuál se oxida. Entonces este reduce, entonces sería más 3 electrones. Y este se oxida menos 2 electrones. Bueno, entonces intercambiamos. 2 y 2, 3 y 3. Bueno. Ahora vamos a poner los nombres. aquí, como ver, acá tiene 2, acá tiene 2. Acá sería 3 y acá 3. Listo. Entonces ahora vamos a ver si están valenciados. Entonces, dice, aquí tiene 2 y acá también tiene 2. Acá el carbono tiene 3 y también tiene 3. Ahora tenemos que ver si los oxígenos están valenciados. Entonces, 3 más 3 son 6 y 3 por 2 son 6. Bueno, está valenciado. Ahora, ahora cogemos y vamos a seguir. Como dice, digamos, lo pasamos. Este F2O3 más 3CO produce 2F1 más 3CO2. CO2. Listo. Listo. Ahora, como nos están pidiendo esto. Entonces, sería 2 moles de F. F2O3. Entonces, ahí nos tendríamos que poner, como nos están diciendo, el porcentaje de un 80%. Entonces, sería 80 dividido por 100. Entonces, ahí me daría 1,6 moles de F. Listo. Listo. Entonces, ya está aquí la respuesta. Bueno, ahora vamos a seguir con lo siguiente. ¿Cuántos moles de dióxido se obtienen a partir de 3 moles de dióxido férrico? Si hay rendimientos del 60% con base en la misma ecuación. Bueno, entonces, bajamos la misma ecuación. Entonces, sería F2O3 más 3CO produce 2FE más 3CO2. Bueno, como aquí nos están pidiendo esto. Entonces, sería 1 mol de F2O3. Entonces, sería 1 mol F2O3. Entonces, aquí se produce... Entonces, sería 3 moles de CO2. Listo. Entonces, ahora vamos a seguir con... Como nos están dando el 3 moles de dióxido férrico, entonces sería 3 moles de dióxido férrico. Entonces, estamos buscando. Bueno, ahora tenemos que multiplicar y dividir. Entonces, sería 3 por 3 sobre 1. Sería 9 moles de CO2. Bueno, ahora, como nos están pidiendo sobre un 60%, Entonces, lo divido. Entonces, esto me va a dar 5,4 moles de CO2. Entonces, sería 5,4 moles de CO2. Esa sería la respuesta. Gracias.